El objetivo es la redistribución del 14% de lo presupuestado para el Ministerio de la Defensa hacia el Ministerio de Gobernación el 6.4%, Mineduc 5.6%, el Salud 1.6% y la Cultura 0.1%. Nos hemos basado en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para proveer servicios de salud y educación. La idea de fortalecer la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional Civil. Esto lo trabajamos o lo discutimos con el Ministerio de Gobernación y ellos coinciden en la necesidad que se tiene de tener mayores recursos para la policía en el marco de fortalecer la protección de las y los guatemaltecos.